Hola a todos y hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal, no sé ni si estoy enfocado ni si no, porque esto es un caos, no tengo bien el tripo de puesto y no llevo las gafas, o sea que no veo una puta mierda, así que perdonadme desde ya si algo está mal, porque es que ahora mismo no controlo. Antes de empezar con el vídeo, os quería decir que subí un corto hablando sobre la transsexualidad que lo hicimos para un trabajo de la uni y me gustaría mucho que fuese saberlo, si ya no lo habéis visto, porque es que, no sé, o sea, te recibimos un montón de comentarios súper guay, así que si no lo habéis visto, ir a darle mucho amor porque la verdad es que estamos súper orgullosos de cómo nos ha quedado y pues cuanta más gente lo vea, pues mejor. Así que nada, si queréis ver ya quién me ha regalado en este año del amigo invisible de youtubers, pues, hombre, y tenéis tantas ganas como yo, dentro vídeo. Como siempre antes de empezar, os digo que podéis seguirme por todas mis redes sociales y por Instagram, que soy súper 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 activo, y por TikTok, porque ahora soy TikToker y a veces subo TikToks ahí, así que os invito a que me sigáis por mis redes sociales. Así que, bueno, primero antes de abrir el regalo, además es el primer año que lo hago y estoy súper emocionado, y la verdad es que me moló muchísimo hacer un regalo a tenéis que encontrarlo, que quiero hacer como mis, como mi porra, como mis apuestas. Sé que Martín no es, y sé que Berto tampoco, porque me habló de cómo era su regalo, de no sé qué, de un confet y tal, entonces, dado que no son ni Martín ni Berto, pueden ser el resto de chicas. Por otros motivos, también sé que Ro no es, entonces, ¿cuánto me quedan? Raquel, Sofía, Jazz y María. Creo que ha sido Jazz, pero no lo sé, así que voy a verlo, no sé, me pega muchísimo como el rollito este del regalo, el envoltorito y todo, me pega muchísimo de Jazz. Voy a ver si tiene orden o algo, porque es que la verdad no tengo ni idea. Tiene un 6, pone SOS, vale, help, así está mi vida ahora mismo, son. 1. Ay, qué mono. Vale, he visto como una notita abajo, no sé si tengo que leerla antes o no. Es que esto, claro, esto es una movida. Yo voy a ir abriendo, y si la cago, lo siento mucho menos visible, pero bueno. Vale, creo que ya sé quién es, tiene que ser entonces María por cojones. Me ha regalado algo del Rodilla, que es el lugar donde trabajo ahora, hija de puta, quien seas. Me ha regalado unas, creo que, si esto está duro como una piedra, o sea, escuchad. Hija de puta, el tipo agonera, me huelen fatal, esto está podridísimo. Esto es el 7, ¿cuántas cosas tengo, Dios? El 2. Esto tiene pinta, vale, iba a decir de libro o algo, pero no, porque además se mueve algo dentro, es como una especie de cajita. Por cierto, me encantan los asteris de azul turquesita, y todo así super money. ¿Qué cojones es esto? Espérate, porque no entiendo, porque está... Chocolate blanco, no te creo. Vale, es una M de Matu de chocolate blanco, dime que sí, por favor, dime que sí. No te estoy creyendo. Adoramos, que es una puta M de chocolate blanco. Dios que bien, bueno, necesito comerme esto urgente. Pero mira, de momento lo vamos a dejar aquí para que decore durante el vídeo. Eh, me flipa, es lo puto mejor. M de chocolate blanco, que es mi favorito, pero vamos, sin duda. Vale, a ver, el número 3. Parece así un disco, pero es muy finito para ser un disco, además está blandito, o sea que no va a ser un disco. ¡Me muero! Una, una mascarilla que parece que es de gato. Vale, no se va a ver, porque además no sé dónde está el enfoque, pero os voy a hacer una foto y os la voy a enseñar, ¿vale? El tema que veo estas mierdas y que tengo la piel fatal, voy a estar bellísima con mi mascarilla de gato. Esto es el 5, ah, vale, el 4 lo había visto antes, creo. Bueno, a lo mejor lo abro para otro vídeo, ¿vale? Que es para este día. ¡Aaah! ¡Me muero! Son unos daditos sexuales con lugar en el que hacerlo y la postura en la que hacerlo. Me encantaría poder usar estas mierdas, pero como estoy solo, y más que solo, no lo voy a poder utilizar. Pero bueno, me los guardaré para el momento en el que pueda. Muchas gracias por recordarme que estoy solo. ¡Ay, es que hay que ser cruel! Regala uno el daditos de pareja, de cosas sexuales, para cuando estima solo una mierda. Vale, a ver, número 5. Tengo un saludo también de 6, porque, no sé, parece ropa, no creo que sea ropa, porque no creo que no esté en presupuesto, pero, ¿quién sabe? Otra mascarilla, ¿verdad? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Sí, sí, 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 para los poros, para los poros! Me encanta porque tengo solamente dos mascarillas en casa, y de poros no tengo ninguna. Tengo más de PS Management, entonces hablamos más todavía. Me encanta, ya tengo dos, o sea, no una, ¡da! Así que me puedo hacer yo aquí mis tratamientos múltiples todos los días. Vamos al 6, parece... No, parecía ropa, pero creo que ahora no. Ahora ya no me parece ropa. ¡Oh, sí, sí que es ropa! Vale, camisetas básicas, adoramos, adoramos, adoramos. ¡Savaje! Eh, hola, me flipa, me flipa real que me flipa. ¡Savaje! Encima yo esta frase la decía muchísimo antes. Y ahora tú decías, ¡savaje! Eh, bueno, yo le he quitado ya la etiqueta y todo, me la suda. ¡Del leptis! ¡Ah! ¡Adoro! Eh, de verdad que me encanta. O sea, hola, es lo más. Esto para unas foticos aquí para Instagram en verano, te digo yo a ti que sí. Al principio cuando he visto las letras me salía a poner white cat. Sí, y iba a decir, hola, soy mazozán. Pero no, no, así me mola más porque esta para el post me viene canelita. Y ahora vamos con el número 7. Eh, me han puesto, escuchame, no te creo. Me han puesto hasta unas servilletas de rodilla. Ey, esto ya es pasarse. O sea, que vengo de trabajar 8 horas, atención, eh, demás cosas del puto rodilla. Mira, no puedo más. A ver, ah, no, esto es el 8. O sea, que hay algo que es el 7. No puede ser, no puede ser. Esto se lo regalé yo a mi amigo invisible, por Dios. Ir a verlo porque tiene todo el sentido de regalarme la misma vela. Exactamente la misma que es Soft Jasmine. O sea, exactamente la misma. Ahora que lo pienso, si me han dado una vela que es Soft Jasmine. O sea, tiene que ser jasmine entonces ahora. Ahora estoy muy confuso. Pero tiene que ser jazz. Porque además vine un día a visitarme al trabajo. Y no sé si me llegó a pedir unas colquetas o no. No me acuerdo. ¿Te imaginas que son las colquetas que yo le puse? Para Mato, abrir lo último. Me lo dejo aquí. Que todavía no sabes quién sois. Supongo que con esta foto en la que hay aquí dentro descubrimos quién es. Ahora ya creo que es jasmineeta. Uy, 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 qué fuerte. Vale, vosotros vais a descubrirlo antes que yo. ¿Vale? Porque aquí hay un marco de fotos que ya lo escribieron, ¿no? Super Money, por cierto, en blanco. Que me encanta. ¿Vale? Ya estáis viendo quién es. Yo no sé quién es. ¡Lo sabía! Ay, jasmineeta, me muero. Última esta foto es lo más que le hicimos en su cumple. Y tengo las polaroids de su cumple. Ay, jo, que guay, jazz. De verdad, me encanta que me hayas regalado tú. Encima vine a mi trabajo y le dije... ¿Me regalas tú a mí? Porque me ha dicho, acabo de comprar algo invisible y yo me regalas a mí y me dice, no. Y además, un día que salimos de fiesta, ver a la baquilla en un concierto, le pregunté y me contó, entonces me contó y una movida que te cagas, encima yendo borracha y no me lo cuenta. Qué fuerte. Ay, de verdad, adoramos, adoramos. Ahora vamos a ponerlo aquí al lado de la ena de Matú. Vamos a hacernos nuestro cuarto fan de jazz mineta. De fangirl, Maxo de jazz mineta. Entonces, ahora vamos a abrir la carta. Hola, hola, amigo invisible. ¿Ya sabéis quién soy? Efectivamente, la soft jazz min. He de decir que ha sido muy fácil de hacerte los regalis. El brilli brilli, la fast food. Lo que me ha faltado algo de Taylor, pero claro, con 20 euros es que claro, con el presupuesto que teníamos, pues no te daba paro de la Taylor. Yo no entiendo la Taylor en tu casa. Posdata. ¿Hay en tu habitación un último regalo escondido? Qué turbio. What the fuck. Y pone pista y no me pone nada en la pista. O sea, que si te está en blanco, a mega. Si lo encuentras, llámame. Ahora sí, espero que te haya gustado todo. Muchas gracias por tu amistad y espero que siga durando mucho más tiempo. Te quiero mucho, Yasmineta. Ej, estoy flipando. Está claro, si hay un regalo en mi habitación, tuvo que ponerlo la noche que vinimos de fiesta de la banquial, pero yo he ordenado mi cuarto después de eso. O sea, que si lo encuentras, llámame. Bueno, te voy a llamar ahora, amiga, porque básicamente no sé dónde coño está. Bueno, voy a mirar en mi armario. No voy a ser que esté ahí, pero ¿qué cojones? O en alguno de mis cajones de la cama, pero no entiendo nada. Ni de coña. O sea, hola, ¿cómo voy a encontrar yo algo escondido por mi habitación? Estoy flipando. Voy a llamarla porque no tengo ni puta idea, la verdad. Voy a ponerla aquí en altavoz. Yas, tía. Mira, acabo de abrir el amigo invisible. ¿Qué te pasa? ¿Que dónde coño está? Estoy en altavoz, pero ¿qué cojones? ¿Estás en tu habitación? Sí, pero he buscado por el armario, he buscado por debajo de la mesa, he buscado un poco por los cajones de abajo de mi cama, pero no está. En los cajones de debajo de mi cama. ¿En cuál de los dos? Estoy flipando. ¿Qué cojones, tía? ¿Pero qué coño te pasa en la cabeza? Papel de regalos, rollo. Ah, lo acabo de encontrar ahora mismo. ¡Bien! Lo tenemos, lo tenemos. Pues nada, pues voy a seguir grabando. Pero muchas gracias. Me ha encantado la M de chocolate blanco. Hola, lo más. He enganchado. Vale, a ver qué es esto. Vale, va a ser algo de maquillaje. Hey, Matic Deep Liner. Esto es para hacerme un eyeliner fabuloso de la vida, porque yo tengo cosas en plan de maquillaje, pero súper pocas. O sea, yo tengo highlighter y base que ya no tengo. O sea, me encanta porque tengo que aprender a hacérmelos, pero maravilla. O sea, ¿qué? Vamos a hacer recap. Me ha regalado unas coquetas del rodilla, que me ha dicho que no son las que le ven ni yo, que son otras. O sea, que se ha gastado dos euros en mi trabajo. Muy bien, a tope. Luego, una vela de Soft Jasmine, para que me recuerde siempre a ella. Unos daditos eróticos, para que esté bien sola. Siempre lo recuerda a mí. Sí, el buen eyeliner. Las dos buenas mascarillas, que ahora que lo pienso, ella también le regaló mascarillas a Martín el año pasado cuando le tocó un amigo invisible. Y me ha dado una pista, pero hasta que no he visto lo de la vela de Soft Jasmine y tal, no he caído en que era ella, tío, porque soy gilipollas. Y luego, lo más que la camiseta, de verdad, que me encanta, tía. O sea, soy súper fan. O sea, que menudo pollo te montaste para decirme que no me regalabas a mí. Y mira que te pregunté, y te volví a preguntar, y te volví a preguntar, y no me recontó muy de guardar el secreto. Así que, de verdad, tía, me ha flipado. Lo más quiero hacer esto todos los años, por favor. Pero es que la bolsa era muy Jasmineza, de verdad, para qué os voy a engañar. O sea, yo cuando vi la bolsa pensé en Jasmineza. Así que nada, hasta aquí el amigo invisible youtuber 2020 que hemos hecho este año. Tengo muchas ganas de que los demás suban sus regalos porque, hola, quiero ver las maravillaciones que hemos regalado. Meteros una lista de reproducción que tendremos de todos los amigos invisibles porque así podéis ver a quién le he regalado yo, que honestamente me ocurre el regalo muchísimo y me envió un audio maravilloso esperando que le ha encantado el regalo. Así que, a ver si adivináis a quién le he regalado. Nada, os recuerdo también, como siempre, que podéis seguirme por mis redes sociales, por Instagram, por Twitter, que soy muy activo siempre. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo que ya tengo grabado de antes para Navidad. Que también espero que os guste mucho, aunque salga con mis cafas y mis barbas de pintas de salir a trabajar. Pero eso, que nos vemos muy pronto aquí a las 8, como siempre. ¡Hasta Dios! Ah, y que feliz año y felices fiestas y feliz de todo, que como ya a la que suba vídeo seguro que es enero, pues nada, que os deseo un feliz 2020, muy bonito y que vaya mejor que 2019. Acabo de probar la M y es que encima se va de blanco del bueno. O sea, ves, amigo, es que mirad el tamaño. El mejor amigo misile de la historia. Música Música